Buenas noches, les habla Félix Guillermo. Y Yelenis Reina, gracias por sintonizarnos a esa hora. Continúa prófugo el hombre acusado de asaltar sexualmente a mano armada a un niño de 12 años. Victoria Joseph, desde el lugar de los hechos, tiene la última información. Adelante. Gracias, muy buenas noches. De acuerdo a los investigadores, el pequeño estaba caminando en horas de la madrugada del sábado por esta área del noroeste del condado cuando se le acercó un hombre en un sedán negro y lo obligó a montarse en el automóvil. El sujeto se parquea, se brinca la parte trasera del vehículo y ahí es cuando él procede a asaltarlo sexualmente al joven. Poco después de las 3 de la madrugada del pasado sábado, las cámaras de vigilancia de un negocio ubicado en la avenida 32 y la calle 47 del noroeste del condado captaron a la víctima ensangrentada y tambaleándose antes de desplomarse al suelo. Según las autoridades, luego de que el implicado obligara al pequeño a montarse en el vehículo, lo llevó a 3 cuadras de distancia en la calle 45 y la avenida 31 del noroeste, donde habría abusado sexualmente de él y luego le disparó para que se bajara del auto. Mientras el joven peleaba y se forcejeaba, él dice que escuchó un ruido muy alto, ahí es cuando el sujeto lo empuja y lo saca del carro y él huye en una dirección desconocida. Pero el joven dice que después que él lo tiraron del carro, que él no podía ver nada, él había perdido la vista, no podía ver nada y estaba caminando solamente utilizando el tacto. Mal herido, el niño caminó hasta Footland Market en compañía de este hombre, quien pidió ayuda a los presentes para que llamaran al 911. Estaba consciente, cayó en la acera y dijo que le habían disparado. Eso es todo lo que sé. El pequeño fue trasladado al hospital Jackson, donde a esta hora continúa en recuperación. La policía informó que el hecho sucedió luego que el niño de 12 años escapara de su casa sin que sus padres lo notaran. Inclusive había puesto unas almohadas encima de la cama, la tapó con una sábana para que aparentara que hay un cuerpo durmiendo, mientras él se escapaba de la casa. Él caminó a visitar a unos amigos aproximadamente dos millas y media de distancia. Cuando llegó a la zona de la 30 avenida con la 43 calle del noroeste del condado, es cuando se le acerca un vehículo oscuro, posiblemente negro, de cuatro puertas. El conductor se baja, se le acerca, de ahí es cuando lo agarra y a la fuerza lo mete dentro del vehículo. Cuando el joven quiso abrir las puertas, no pudo abrir las puertas por dentro, porque estaban activados los seguros contra niños. El crimen ha despertado preocupación entre los vecinos del área. Me siento mal porque nunca ha sucedido esto. Yo tengo un niño de 17 años, entonces me da más como miedo estar aquí. No podemos ni ir afuera ni a la esquina, a comprar una papita o algo, porque puede pasar cualquier cosa. Los niños necesitan cuido, miren lo que pasó. Nunca había sucedido esas cosas, hasta ahora, y eso me extrae a mí. Se sabe que uno cierra su portón y hasta ahí nomás, porque si sale hasta le pueden dar un tiro a uno. Las autoridades continúan tras la búsqueda del sospechoso, quien es descrito como un hombre hispano, de 30 a 40 años, de estatura alta y cabello largo y rizado. Como comunidad yo creo que le debemos a la familia demostrarle que nosotros cuando sucede tragedia como esta, siempre somos unidos y trabajando juntos con la policía es que logramos poder cerrar este caso. En este momento cualquier información es de utilidad para la investigación que llevan adelante las autoridades. Si usted sabe algo más, no duden en contactar la línea de alto al crimen al 305-471-8477. Para América Noticias les informó Victoria Joseph.